Sí, es un panal que hace unos días la misma comunidad nos informó, un edilo, el presidente de este sector nos hizo llegar un escrito del cual le dimos traslado a Cochoferes para que nos autorice el ingreso de este predio. Ya hoy me informan de que al parecer podemos ingresar por un hueco que al parecer la misma comunidad hizo, vamos a hacer la inspección en horas de la tarde para minimizar completamente el riesgo. Lo que sí quiero invitar a la comunidad de Barranca Bermeja es que nosotros si no hay un peligro inminente no podemos ingresar a ningún predio sin ninguna autorización. ¿El llamado a Cochoferes a que también permita ese ingreso? Sí, ahí lo que desafortunadamente vemos es, según unas imágenes, vemos un predio que está desmontado, que lo que invitamos de pronto a Cochoferes a que le haga una limpieza para evitar de pronto que los roedores o algún otro tipo de animalitos pueda llegar y molestar a la comunidad. Gracias. Gracias.